Grupo de Oro Presenta Alma, corazón y vida he puesto para fortalecer las políticas públicas de México y Michoacán afirmó el presidente Felipe Calderón en su calidad de orador en el acto conmemorativo del 247 aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pavón Como presidente de la república es un honor ensalzar por última vez en tal calidad la memoria del siervo de la nación y también quiero decir que ha sido un orgullo profundo e inigualable servir a Michoacán y a México en estos años Tengo mucho que agradecer a mis paisanas y a mis paisanos porque ellos han sido un poderoso motor que me ha impulsado a seguir adelante sirviendo a México y a la entidad Puedo asegurarles que en esta tarea he puesto siempre todo mi empeño y mi dedicación hasta el límite de mis capacidades y limitaciones alma, corazón y vida pensando en Michoacán Y por amor a esta tierra y a los michoacanos realizamos la mayor obra de infraestructura hospitalaria de su historia Y por amor a la tierra alcanzamos cobertura en salud y en educación primaria Y por amor a Michoacán mantuvimos los programas de becas mayores que se tengan registro en beneficio de niños y jóvenes Por amor a la tierra y su prosperidad emprendimos la mayor construcción de carreteras y caminos en muchísimo tiempo Y por amor a esta tierra y a los michoacanos Y siguiendo el ideal de Morelos de que haya ley que proteja al pobre frente al arbitrario Hemos luchado sin descanso y con denuedo por defender la libertad, la propiedad y la integridad La vida de los michoacanos frente a los criminales que las amenazan En su intervención el presidente de México destacó que a Michoacán se ha destinado por parte de la federación el mayor presupuesto federal Puedo asegurar también Como presidente de la república Y como michoacano Que durante esta administración Se transfirió Demostradamente El mayor monto de recursos federales En la historia Al estado de Michoacán Sin embargo Sabemos que para que los recursos económicos Puedan traducirse plenamente En todo su potencial En beneficio de la gente Es indispensable que los recursos transferidos se manejen No solo con absoluta honestidad y transparencia Sino también con la eficiencia Que las necesidades de un pueblo tan pobre como el nuestro lo exigen Lamentablemente Como sabemos En el pasado inmediato Eso no siempre ocurrió así Con imágenes de Víctor Saldaña E información de Isaac Reyes Agencia Cuadratín ¡Gracias! ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.